Bueno, solo somos tú y yo, Fred. ¿Qué deberíamos hacer primero? Tienes que mejorar esa letra, Bob Esponja. De todas formas, no necesito esto. ¡Ya sé! ¡Demos un paseo! Parece que mi barriga está teniendo una discusión con las bolas de coral. ¡Ah! ¡Estoy mejor! ¡Hey! ¡Hola, Fred! ¡Hazte a un lado, Barry! ¡Déjame enseñarte cómo se hace! ¡Oh! ¡Déjame probar un poco! ¡Estaba bueno! ¡Veamos qué tendrá Bob Esponja para mí en el refrigerador! Espero que hayas guardado espacio para el postre, Bob Esponja. ¡Oh, abuela! ¡No debiste molestarte! ¡Es tu cumpleaños! ¡Yo debería estar sirviéndote a ti! Yo sé cuánto te gustan los dulces y yo sé cuánto quieres a tu caracol, mascota. Así que te hice este molde especial de gelatina. ¡Garry! 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 ¡Conmigo está seguro! ¡Abuela, ¿puedo usar el teléfono? ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Patricia, ¿cómo está Gary? ¡Garry! ¡Oh, Gary! ¡Sí, sí! ¡Él está bien! ¡Parece que tienes todo bajo control! ¡Asegúrate de darle un baño! ¡Bob Esponja tenía razón! ¡Necesitas un baño! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Comida de caracol! Tengo que lograr de algún modo que el agua se quede ahí. ¡Ahora, Gary! No nos comemos el baño. Nos metemos en el baño. ¡Vamos, Gary! ¡Oye, no te pongas difícil ahora! ¡Oh, Gary! ¡Ahí estás! ¡Oh! ¿Ahora qué? Residencia de Bob Esponja. En relación al baño de Gary, asegúrate de que el baño no esté demasiado caliente. Y a él le gustan las burbujas. Sí, sí. Y recuerda secarlo muy bien. Muy bien. Y no te olvides de la lisa. ¡Está bien! ¡Lo entiendo, Bob Esponja! ¡Lo entiendo! ¡No entiendo estas duchas modernas! ¡Lo entiendo, Bob Esponja! ¡Suscríbete! ¡Ah!